hasta que vayan por su tarjeta les vamos a poder seguir haciendo sus depósitos porque el servicio del banco ya no lo tenemos ya fue cancelado 5 noticias pensiones bienestar antes del pago de julio la secretaria del bienestar y la secretaria Ariadna Montiel Reyes lanzó una serie de noticias que aplicarán para las personas adultas mayores personas con discapacidad y derechohabientes de las pensiones en general las cuales aplicarán solo en el mes de junio esto con motivo de preparar y afinar toda la operación previa a la cuarta dispersión de recursos del bimestre 4 del año bienvenidos a su canal y página favorita las pensiones bienestar para adultos mayores en esta ocasión queremos compartir con ustedes 5 noticias importantes relacionadas con las pensiones y el bienestar de nuestros queridos adultos mayores la secretaria Ariadna Montiel Reyes ha anunciado una serie de medidas que se aplicarán durante el mes de junio con el objetivo de preparar y optimizar todos los procesos previos al próximo pago estas noticias buscan brindar una atención aún más eficiente y personalizada a las personas adultas mayores a aquellas con discapacidad y a todos los beneficiarios del programa de pensión en general el compromiso del gobierno es garantizar su bienestar y asegurar que reciban los recursos necesarios en tiempo y forma es por ello que los invitamos a suscribirse a nuestro canal dar su me gusta y compartir este video en sus seres queridos y amigos cuantas más personas estén informadas y se sumen a esta gran iniciativa más fuerza tendremos para seguir mejorando y ampliando este importante programa recuerden que su participación y apoyo son fundamentales para lograr que todos los adultos mayores tengan una vejez digna y llena de oportunidades estamos comprometidos en brindarles una atención integral y velar por sus derechos y necesidades agradecemos su confianza en el programa de pensión para adultos mayores y los animamos a estar atentos a las próximas noticias y actualizaciones que compartiremos con ustedes juntos construiremos un futuro más inclusivo y próspero para todos suscribanse den su like y compartan este video para ser parte del cambio continuamos principalmente se informó que desde el 7 y hasta el día 30 de junio se llevará a cabo un importante registro a la pensión para personas con discapacidad en los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y San Luis Potosí esta vez el objetivo será inscribir a todas las personas con discapacidad sin importar su edad desde los recién nacidos hasta aquellos que tengan 64 años esta iniciativa se enmarca en los convenios que han sido firmados entre los presidentes de la república, los gobernadores y la gobernadora de dichos estados con el fin de lograr la universalización de la pensión para personas con discapacidad cabe destacar que esta pensión ya ha sido universalizada para aquellos menores de 30 años como dicta nuestra constitución sin embargo con esta nueva fase del registro se busca ampliar la cobertura y asegurar que todas las personas con discapacidad sin importar su edad puedan beneficiarse de este importante apoyo económico con el propósito de facilitar el registro de las personas con discapacidad se instalarán alrededor de 200 módulos en los estados mencionados anteriormente los interesados podrán encontrar información detallada sobre la ubicación de estos módulos en la página oficial de la Secretaría del Bienestar o contactando la línea de atención dispuesta para tal fin asimismo se informa que durante este mes se continuará con el registro de las personas adultas mayores que alcancen los 65 años tal como se realiza cada bimestre en la segunda quincena del mes correspondiente además se mantendrá en funcionamiento el módulo de rezagados para aquellos beneficiarios que aún no hayan recibido su tarjeta del Banco del Bienestar y que anteriormente percibían su pensión a través de una entidad bancaria privada es fundamental destacar que el proceso de cambio de módulos ha concluido en todo el país y ahora se trabaja con citas asignadas para agilizar la atención y brindar un servicio más eficiente aquellos beneficiarios y suscriptores de este su canal las pensiones Bienestar que solían recibir su pensión a través de instituciones bancarias privadas como Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC, Azteca, Scotiabank o Afirme deberán acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar para poder seguir recibiendo sus depósitos la Secretaría del Bienestar ha establecido comités de programas para el bienestar en las sucursales del Banco del Bienestar conformados por servidores públicos encargados de los distintos programas estos comités tienen como objetivo principal atender las consultas, dudas y sugerencias de mis beneficiarios en cada sucursal brindando una atención personalizada y cercana a sus necesidades por último les platico se informa a los derechohabientes y beneficiarios de los estados de Coahuila y Estado de México que ya terminó la veda electoral y se reactivarán todas las actividades de la Secretaría del Bienestar aquellos que no hayan realizado el cambio de tarjeta dentro del plazo establecido hasta el 31 de marzo deberán acudir a los módulos de rezagados cuya ubicación se publicará el 9 de junio es importante que los beneficiarios estén atentos a las fechas y requisitos establecidos por la misma Secretaría del Bienestar para así garantizar una correcta entrega de tarjetas y una atención eficaz a sus necesidades para obtener más información se recomienda y yo su servidor les recomiendo comunicarse a la línea del bienestar ha sido un privilegio poder compartir con ustedes estas importantes noticias relacionadas con el programa de pensiones para adultos mayores en nombre del equipo de periodistas de las pensiones bienestar queremos agradecerles por su atención y compromiso en la difusión de estas importantes medidas a lo largo de este mes de junio estaremos atentos a cualquier actualización y nuevas noticias relacionadas con el programa de pensiones para adultos mayores nos comprometemos a mantenerlos informados y a seguir trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de vida de nuestros valiosos beneficiarios hasta la próxima actualización y muchas gracias por su dedicación y compromiso nos vemos y hasta el día 30 de este mes se va a realizar el registro de las personas con discapacidad de todas las edades de 0 a 64 años en los estados de Oaxaca Quintana Roo Tamaulipas y San Luis Potosí ya tenemos otros 15 estados en los que la pensión es universal porque ya se han firmado estos convenios allá ya se hicieron los registros y ya las personas reciben su pensión también en este mes como ustedes saben vamos a hacer el registro de las personas adultas mayores que van cumpliendo 65 años esto lo hacemos cada bimestre en la segunda quincena del mes par del bimestre ¿por qué? porque ya cumplieron la mayoría de los adultos mayores años en ese bimestre de tal manera que aproximadamente la segunda quincena de junio se va a aperturar ese registro les pedimos que se mantengan atentos para la fecha precisa también va a continuar el módulo de rezagados para quien todavía no acude a recibir su tarjeta del Banco del Bienestar y ya fue convocado porque recibía su pensión a través de una tarjeta de un banco privado como lo es Banamex Bancomer Banorte HCBC Azteca Escocia Bank Afirme de tal manera que ya hemos concluido el cambio en los módulos del país y ahora con una cita y una hora asignada y ahora lo vamos a hacer ya para quienes no fueron por sus tarjetas los vamos a pasar al módulo de rezagados hasta que vayan por su tarjeta les vamos a poder seguir haciendo sus depósitos porque el servicio del banco ya no lo tenemos ya fue cancelado los otros bancos vamos a esperar a que ustedes vayan por sus tarjetas ahí están dispuestas todas y cada una de ellas